La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida de coerción contra Antony Reyes Martínez, de 20 años, que mantenía una relación con una menor de 12 años, reportada como desaparecida por sus familiares el pasado lunes. Mientras era conducido al tribunal, admitió nuevamente que estaba con la menor, cuyo nombre se omite por razones legales. En la medida de coerción el día de hoy ha sido aplazada, solicitud de la defensa técnica del imputado a los fines de presentar presupuesto para una próxima audiencia. ¿Qué estaría pidiendo como prisión preventiva el Ministerio Público? La Fiscalía verificará los presupuestos que deposita la defensa técnica, pero esperaremos ese día para ver qué tal presenta la defensa. ¿Para cuándo fue aplazada? Fue aplazada para el día de mañana, de mañana en horas de la mañana. Intentamos obtener las declaraciones de la madre de la menor, pero ésta se negó a ofrecer mayores detalles sobre lo sucedido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.